Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya he hecho varias publicaciones de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en este mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, hago reseñas de otros grandes autores como por ejemplo La Colmena de Camilo José Cela, El nombre de la rosa de Humberto Eco y otras que me han causado impresión. Y luego también hago audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como por ejemplo La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Y ahora he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la palabra de Dios en la cual pues hablo de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos y otros hombres grandes de la Biblia como por ejemplo los grandes profetas de Israel, Daniel, Jeremías, Isaías y otros. Y hoy vamos a hablar de un hombre que es muy importante para el pueblo de Israel y también para los creyentes en el Señor Jehová Sebaot, que es Jacob. Jacob, que es el que luego dará nombre a la nación de Israel, era el hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Su mujer, Rebeca, era estéril, la hija de Batuel. Y Dios hizo muchas plegarias al Señor y al final ésta concibió dos hijos. Hemos dicho ya, cuando hemos hablado de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, cómo para Dios no hay nada imposible y es capaz de dar fruto cuando el terreno es estéril, aunque él ha creado todo, ¿no? Y este milagro lo hizo con diversas mujeres a lo largo de la Biblia, con Sara, la mujer de Abraham, con Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel y, por ejemplo, con esta, ¿no? Con Rebeca, la madre de Jacob. Entonces, Jacob tenía un hermano que era el mayor, Esaú, y un día en que estaban los dos juntos, Esaú, que estaba muerto de hambre, le dijo a su hermano Jacob que si le daba de comer un plato de lentejas, le vendría la primogenitura. Esto es un hecho significativo porque veremos cómo ahí está la mano de Dios. Es decir, Dios hace que muchas veces cosas que nos parecen inconcebibles a nuestros ojos sean luego por una gran bendición y, además, porque él en su soberanía puede elegir a quien quiera. Se ha quedado la predestinación. Efectivamente, Jacob estaba predestinado a ser el que daría el nombre a la nación de Israel, el padre de las doce tribus y padre de José. Entonces, ocurre este hecho singular en el cual Esaú desprecia la primogenitura que era importantísima porque era el que, de alguna manera, llevaba toda la herencia del padre, llevaba el nombre del padre y, sin embargo, él lo despreciará. Y es más, ocurre un hecho en el cual su padre Isaac, que estaba casi ciego, es engañado por Jacob con la ayuda de Rebeca, de la madre, que tenía adoración por ese hijo y engañan al padre dándole de comer, bueno, y poniéndose unas pieles de carnero porque Esaú era muy velludo, cosa que Jacob no lo era, y engañan al padre y entonces el padre le da la bendición a Jacob. Sin embargo, esto provoca que cuando se entera Esaú de lo que ha hecho su hermano, monte en cólera y entonces la madre, es decir, Rebeca, le dice a Jacob que se vaya, que se vaya a la casa de su hermano porque evidentemente pues puede matarle. Y Jacob una vez bendice a Isaac y una vez bendice a Jacob, lo envía a Mesopotamá de Siria mientras Esaú se casa con la hija de Ismael. Pero hay un apartado importantísimo en el cual el ángel de Jehová se le aparece, o Dios mismo, se le aparece a Jacob. Jacob, pues, habiendo partido de Bersabé, proseguía su camino hacia Arán, que era donde estaban, un poco la descendencia de Abraham, donde estaban sus parientes para luego buscar esposa y tal. Y llegado a cierto lugar queriendo descansar en él después de puesto el sol, tomó una de las piedras que había y poniéndosela por cabecera, durmió en aquel sitio y vio en sueño una escala fija la tierra cuyo remate tocaban el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban por ella y al Señor apoyado sobre la escala que le decía yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que duermes, te la daré a ti y a tu descendencia y será tu posteridad tan numerosa como los granitos del polvo de la tierra, extenderte hasta el occidente y al oriente y al cententrion y al mediodía y serán benditas en ti y en el que saldrá o descenderá de ti todas las tribus o familias de la tierra. O sea que aquí Dios escoge a Jacob como el padre, digamos, de las tribus de Israel como ya le había prometido a Abraham, es decir, a su abuelo y a partir de aquí vendrá ya el Mesías porque ahora descenderá de éste, ¿no? Por eso hemos hablado cuando estábamos explicando la muerte de Abel, hablábamos de Adán y Eva, la muerte de Abel y sustituido por sed es cuando a partir de sed empieza ya la descendencia o vendrá la descendencia del Mesías. y le dice más Dios, yo seré tu guarda o custodio doquiera que fueres y te restituiré a esta tierra y no te dejaré de mi mano hasta que cumpla todas las cosas que tengo dichas. Entonces, Jacob se despierta del sueño y dice, yo no sabía que el Señor habita en este lugar, es la casa de Dios, la puerta del cielo y coge una piedra en la que se había puesto por cabecera y la erige como monumento de la visión, derramando óleo encima y pulso por nombre Betel a la ciudad que antes se llamaba Luza y luego le hace un voto a Dios diciendo, si el Señor estuviera conmigo y me amparara en el viaje que llevo y me diera pan que comer y vestido con que cubrirme y volviera yo felizmente a la casa de mi padre, el Señor será para mí y mi Dios y esta piedra que dejo erigida en monumento llamarse la casa de Dios y de todo lo que me dieres te ofreceré, oh Señor, el diezmo. Aquí viene un poco lo del diezmo. Bueno, entonces llega Jacob Arán, pregunta a unos pastores por Labán, el hijo de Nacor, Nacor era el hermano de Abraham y le dicen que ahí está Raquel, una hija suya que viene con el rebaño y entonces es cuando él se enamora de Raquel. Labán tenía dos hijas de las cuales la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel y dice pero Lía tenía los ojos legañosos, Raquel era de lindo semblante y de hermoso talle de la cual enamorado Jacob dijo yo te serviré por Raquel, tu hija menor siete años y respondió Labán mejor es que ya te la dé a ti que a un extraño quédate conmigo. Pero sabemos que Labán le engañó a Jacob pero Dios se sirvió de esto para formar las doce tribus es decir le engañó porque primero le hizo casarse con la mayor con Lía y después con la menor. Ya al final Jacob huye de Labán porque ve que ya no puede estar con él porque le ha engañado envía mensajeros a su hermano y hay un episodio que nos tenemos que parar aquí que es importante en la cual se dice que Jacob lucha con el ángel y levantándose muy temprano tomó sus dos mujeres y las dos criadas con los once hijos todavía no tenía Benjamín al pequeño y pasó el vado de Jacob y después de haber hecho pasar todo lo que le pertenecía quedose solo y aquí que se le apareció un personaje que comenzó a luchar con él hasta la mañana este varón respetable viendo que no podía sobrepujar a Jacob le tocó el tendón del muslo que al instante se secó y le dijo déjame ir que ya raya el alba Jacob respondió no te dejaré ir si antes no me das la bendición como te llamas le preguntó el ángel él respondió Jacob no ha de ser ya tu nombre Jacob dijo entonces el ángel sino Israel porque si con el mismo Dios te has mostrado fuerte cuanto más prevalecerás contra todos los hombres preguntó el Jabón dime ahora cuál es tu nombre respondió porque quieres saber mi nombre y a mí mismo le dio su bendición por dónde Jacob llamó a aquel lugar Fanuel diciendo yo he visto a Dios cara a cara y mi vida ha quedado en salvo al punto que partió de Fanuel le salió el sol más él iba cojeando de un pie por este motivo los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen del nervio de los animales correspondiente al que se secó en el muslo de Jacob en memoria de que habiendo tocado el ángel dicho nervio quedó este sin movimiento luego Jacob se encuentra con su hermano se abrazan los dos y vuelve a aparecerse Dios a Jacob y aparecióse Dios otra vez a Jacob después de su vuelta de Mesopotamia de Siria le bendijo diciendo tú no te has de llamar ya Jacob sino que en adelante tu nombre será Israel puso le pues el nombre de Israel y añadióle yo soy el que Dios Todopoderoso crece y multiplícate naciones y muchedumbres de pueblos nacerán de ti y reyes saldrán de tu sangre se refiere a los primeros reyes de Israel a Saúl a David y Salomón porque evidentemente Dios lo sabe todo la tierra que di Abraham y Isaac a ti te la daré y después a tu posteridad y diciendo esto desapareció pero Jacob erigió una piedra en monumento testimonio en el lugar en que Dios le había hablado ofreciendo sobre ella alevaciones y derramando óleo dando a este lugar el nombre de Betel luego nace Benjamín muere Raquel y entonces aquí tenemos la historia de las doce tribus de Israel los doce hijos de Jacob eran entonces doce los hijos de Jacob a saber hijos de Elía Rubén el primogénito y Simeón y Leví y Judá e Isaacar y Sabulón hijos de Raquel José y Benjamín hijos de Bala esclava de Raquel Dan y Neftalí hijos de Zelfa esclava de Elía Gad y Aser estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Mesopotamia de Siria luego murió Isaac en Mambré donde habían vivido como peregrinos sus padres Abraham e Isaac y cumplió Isaac 180 años de vida bueno lo importante por lo tanto es estas bendiciones que recibe Jacob la importancia que tienen y luego ya empieza la historia de José que ya hemos comentado el hijo este de Jacob que va a resultar una gran bendición para su pueblo que luego vuelve en tiempo de hambrunas a reunirse con sus hermanos y vuelve a ver a su padre al que pensaba el padre que había muerto cuando regresan a Cana hay un gran gozo de Jacob le dijeron vive tu hijo José y él es el señor que manda en toda la tierra de Egipto oído esto Jacob como quien despierta de un profundo letargo no acababa de creerlos ellos para convencerle relataban toda la serie de lo sucedido más cuando hubo visto los carros y todo el aparato de las corremitidas revió su espíritu y dijo bástame a mí que viva todavía José el hijo mío iré y le veré antes de que muera entonces Jacob va a Egipto y entonces le aparece Dios y le dice yo soy el fortísimo Dios de tu padre no tienes que temer desciende a Egipto que allí te haré cabeza de una nación grande yo iré allá contigo y seré tu guía cuando vuelvas y entonces hay el encuentro tan hermoso hay una película preciosa de José que ya lo he comentado el encuentro de Jacob con José Jacob pues envió a Judá delante de de sí para avisar a José a fin de que saliese a su encuentro en la tierra de Gesén a donde después que Jacob llegó subió José en su carroza y fue a encontrar a su padre en este mismo lugar enviéndole se arrojó sobre su cuello y deshaciéndose en lágrimas le abrazó y dijo el padre a José ya moriré contento porque he visto tu rostro y te dejo vivo bueno luego Jacob pide a José ser sepultado en Hebrón y adopta y bendice a los dos hijos de José pero cuando José presenta a sus dos hijos a Jacob a su padre el padre en vez de poner la mano derecha sobre el mayor la pone sobre el menor y se lo dice a a su padre pero le dice el padre lo sé hijo mío lo sé este será ciertamente padre de pueblo sin multiplicarse a más su hermano menor será mayor que él y su linaje ha de dilatar en naciones le dice más bien ves que voy a morir Dios estará con vosotros restituirá la tierra de vuestros padres yo te doy de mejora sobre tus hermanos aquella porción que conquiste el amor con mi espada y mi arco entonces ya Jacob bendice a sus hijos y también tenemos que ver lo que dice en las bendiciones porque de uno de ellos nacerá el Mesías fijaros lo que dice llamó luego Jacob a sus hijos y les dijo juntaos todos aquí a fin de que os anuncie las cosas que han de sucederos en los días venideros reuníos y oí hijos de Jacob escuchate a Israel vuestro padre Rubén primogenito mío tú fortaleza a mí el principio de mi dolor deberías ser el más favorecido en los dones y el más grande en autoridad pero te derramaste como agua no medres porque subiste al lecho de tu padre y profanaste su tálamo es cuando se lió con una de las siervas de su padre Simón Simeón y Leví hermanos en el crimen instrumentos belicosos de iniquidad no permite a Dios que tenga yo parte en sus designios ni empañe su gloria bueno tampoco los bendicen en cambio a Judá le dice oh Judá que sea el que había intervenido a favor de José para que no le mataran a ti te alabarán tus hermanos tu mano pondrá bajo el yugo a tus enemigos adorarte a los hijos de tu padre tú Judá eres un joven y robusto león tras la presa corriste hijo mío después para descansar te has echado con el león y a manera de león a quien os hará despertarle el cetro no será quitado de Judá ni de su posteridad el caudillo hasta que venga el que ha de ser enviado y este será la esperanza de las naciones el Mesías o enviado ligará a la viña su pollino y a la cepa hijo mío su asna lavará en vino su vestido y en la sangre de la suba su manto sus ojos son más hermosos que el vino y sus dientes más blancos que la leche y bueno bendiciendo a todos los demás luego ya muere Jacob y dice a los hijos finalmente les dio este mandamiento yo voy a reunirme con los antepasados míos enterrarme con mis padres en la cueva doble que está situada en el campo de Froneteo enfrente de Mambré en la tierra de Canán la cual compró Abraham con el campo de Froneteo para tener allí su sepultura allí le sepultaron a ella su esposa Sara allí fue sepultado Isaac con Rebeca su esposa allí también ya se enterró Adelía con listos encargos instrucciones a sus hijos recogió sus pies sobre la cama y expiró y fue a reunirse con su pueblo bueno luego les hacen las sequías y esto es un poco la historia de Jacob luego llamado Israel por su por Dios y como va a ser el padre de las famosas tribus de Israel los doce las doce tribus de Israel y a través del cual de uno de sus hijos que es Judá el león de Judá es el que va a nacer el Mesías por eso es tan importante este personaje y le he dedicado esta esta pequeña conferencia